El saber contar es la base de las matemáticas. Hoy un nuevo estudio muestra que la forma en que los niños aprenden a contar puede influir en cómo ellos comprenden las matemáticas. Los científicos estudiaron a niños de preescolar para determinar si aprendían a contar mejor usando objetos físicos o imágenes en un libro. El estudio demostró que tanto los objetos como las imágenes les ayudaban a aprender a contar. Sin embargo, los niños que practicaron contando con imágenes mostraron un mejor entendimiento del concepto denominado cardinalidad, que es la capacidad de entender que la palabra escrita del número que describe el último número en un grupo indica la cantidad de objetos en ese grupo. La cardinalidad es considerada una piedra angular en el entendimiento de las matemáticas. Así que mientras que hay muchas formas de contar, usando imágenes en un libro les da ese empujoncito extra. Les informó Rosa Morales.